S-S-S-S-S-Salserito Mee M-M-M-M-M-Más impresionante que nunca Me canso, ganso Hola, música chingosa Hola, música chingosa Mi voz es que la garganta me gustaba ya corriente Estoy cantando la cumbia que podía mover la gente Baila mi cumbia, cumbia sabrosa Baila mi cumbia, la samba guapa Baila mi cumbia, la samba guapa Baila mi cumbia, cumbia sabrosa Baila mi cumbia, la samba guapa El ganso ganso Música Música No seca la garganta De un trago de algo riente Estoy cantando la cumbia Que pone a mover la gente Baila de cumbia La zapa guapa Baila de cumbia Cumbia famosa Baila de cumbia Baila la vida Baila de cumbia La zapa guapa Baila de cumbia Cumbia famosa Baila la vida Baila la vida Baila la vida Baila la vida Me canso, canso Música 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 Gracias por ver el video.